Simbología, lo real, el imaginario y no simbólico. Hola, hola, buenas lunas, bienvenidos a otro videoprograma más de simbología. Hoy abordaremos un tema, me imagino que importante en nuestra serial de simbología. Lo real, el imaginario y lo simbólico. Es un poco difícil precisar. Así, a una primera pincelada, cuáles son los límites entre lo real, el imaginario y lo simbólico. Ya que de alguna forma o de alguna manera, pues, podríamos decir que están total y absolutamente relacionadas. Y bueno, pues, para eso tal vez podríamos recurrir al esquema de Lacan. Díganme. Díganme. Digamos que lo real, lo simbólico y lo imaginario están representados en estos tres anillos. registros, en los cuales, pues, hay áreas que están íntimamente entrelazadas. A esta imagen que se llama el nudo borromeno y que, de alguna manera, ejemplifica la relación entre estos tres registros. Lo real, lo imaginario y lo simbólico. Basta retirar uno de estos anillos para que de alguna manera y simbólicamente se desanuden los otros dos. De alguna manera, lo real es aquello que no se puede expresar como lenguaje, como palabras. Podemos abstraer lo real y explicarlo. ¿No? Pero lo real no se puede mencionar, no se puede citar, no se puede decir. Lo podemos relatar. No es una representación, más lo podemos representar. ¿No? Pero, al clonarlo, representarlo, abstraerlo, se pierde la esencia de éste. Per se. Lo real está siempre presente, pero continuamente mediado por lo imaginario y por lo simbólico. Lo real es un concepto críptico, hermético, de alguna manera, y difícil de definir. Incluso por Lacan. No se puede definir, como ya dijimos antes, sin los otros dos registros. Ya que lo real, precisamente, es lo que no es imaginario y lo que no se puede simbolizar. Lo real tiene presencia y existencia propia, y es la no representación. Aunque las palabras, pues, guarden alguna semejanza. No es lo mismo decir real que la realidad. La realidad ya es un complejo e intrincado suma y niveles de percepciones. Y lo real ya es otra categoría, de alguna manera. También, la realidad, pertenece a la construcción del lenguaje. Cuando lo real está ahí, per se. Para quien lo percibe, para quien lo piensa, para quien lo ve. Por lo tanto, lo real aparece en la esfera de la vida. Específicamente en la muerte, en la sexualidad, en el horror y en el delirio. Lo real no es lo pensado, ni lo imaginado, ni lo representado. Entonces, es algo que no es conceptualizable, ya que conceptualizar es humano y no necesariamente es real. Aunque, en el otro sentido, cualquier cosa que se manifieste como real dentro de una percepción o dentro de la mente, es real. Es real en el mundo de la realidad. Es bastante complejo. Lo real, entonces, es un indeterminado, incontrolable y aleatorio. Inoperante, inoperante en sí. No es sujeto de la subalteridad, ni tampoco de lo subalterno. Eterno. 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 Este se le llama la paradoja de este no concepto. por otro lado lo imaginario está constituido en un proceso que requiere de una alineación estructural de una ¿cómo podríamos decir? de un abstraer de abstraer la realidad ¿no? o de porque para imaginar también hay que conocer de alguna manera lo que es real sin necesariamente tener que jugar con las reglas de lo real el imaginario y lo imaginario es un mundo de identificación espacial ¿no? que muchas veces puede iniciar cuando nos vemos por primera vez al espejo o cuando nos percibimos a nosotros mismos y bueno pues es precisamente en el mundo de lo imaginario en el imaginario per se de cada quien en el imaginario colectivo ¿no? etcétera digan que existe o no existe el imaginario colectivo ¿no? y el uso además de la imaginación sociológica y la brutalidad de la ingeniería social pues bueno tienen en el imaginario el instrumental de desarrollo de digamos de una acción de una agencia psíquica en este proceso de formación del ser o que el ser puede y donde el ser puede identificar su imagen como sí mismo o como yo diferenciado de de otro o de alguna otra cosa lo que se designa como yo es formado a través de lo que es el otro ¿no? el yin tiene la esencia del yang el yang tiene la esencia del yin en fin ¿no? buscamos algo que nos complemente que se asemeje pero que de alguna otra forma pues sea lo contrario ¿no? es también una proyección en espejo ¿no? el ego y el némesis es la forma primitiva del pensamiento simbólico también su sustrato y matriz el registro de lo simbólico o el aspecto no lingüístico de la psique que aunque hay una semiótica y de ahí se puede llevar al lenguaje lo simbólico es mucho más íntimo lo imaginario formula este conocimiento primitivo del yo en tanto que lo simbólico genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del yo y crea el primer conjunto de reglas que establecen el comportamiento e integran a cada sujeto en la cultura en la sociedad en la matrix en lo que ustedes quieran constituye el registro más evolucionado y es el que tipifica al ser humano adulto de hecho Lacan considera que el lenguaje constituye al sujeto y el humano padece este lenguaje porque es necesario y le aporta a cada individuo una calidad heurística de tal manera que con el lenguaje simbólico se piensa con este lenguaje se razona con tal lenguaje existe comunicación simbólica entre nosotros los seres humanos y bueno ya que lo simbólico es el registro psíquico que se origina en el lenguaje y la instancia del gran otro o bien del del gran otro padre o el nombre del padre o el dios o entidades que están más allá de lo que puede considerarse como real debido a que no basta con poseer una noción de la propia imagen corporal como se ha visto para decirle de otro el sujeto propiamente dicho surge recién mediante la inscripción en el orden simbólico ¿no? hablamos de alguna manera ¿no? cuando nacemos ya hay una cultura alrededor de nosotros y bueno en este momento en el cual el ser cuando se está en la infancia adquiere la habilidad de utilizar el lenguaje pues también es una construcción ¿no? es una programación y en ese momento ¿no? cuando adquirimos el lenguaje por primera vez tenemos una herramienta muy importante que es simbolizar nuestro deseo mediante el discurso y con el pensar basado en símbolos ¿no? Lacan diferencia a los símbolos de símbolo del símbolo como tal simbología simbología lo real en imaginario y no simbólico en este esquema ¿no? los tres registros en la tópica lacaniana es alucinante el triángulo en la esquina superior representa lo imaginario con la letra I la letra Phi griega en la esquina superior a la izquierda del espectador a tu izquierda es el falo imaginario el área con la letra S es el sujeto del inconsciente el yo el ego el trapecio central es lo real y el triángulo esquina inferior lo simbólico la M en la esquina superior a tu derecha es la madre simbólica la letra A y A' es el el yo en el encuentro con el otro imaginario y la letra P en la esquina inferior a tu derecha es la ley o el nombre del padre y en la letra A A mayúscula es el gran otro es un poco complicado pero no pero nos recuerda de alguna manera este otras abstracciones yunguianas ¿no? viéndonos más allá de Lacan nos recuerda un poco a Freud posiblemente por las cuestiones que se identifican con el suprapoder como un elemento genital etcétera este pero también hay que recordar que para Freud pues la imaginación pues parece que no es tan importante ¿no? está ahí pero no la toma en cuenta en su aparato psíquico no la toma en cuenta no la toma en cuenta simbología lo real el imaginario y no simbólico un saludo a todos los que anduvieron por aquí un saludo a todos los que vean o escuchen este video déjanos tus comentarios nos vemos en el próximo video programa de simbología simbología chau chau hasta luego